Hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección. La primera regla que quiero que aprendas es de que una T después de la R y luego con un sonido de vocal, quiero que ya no pronuncies esa T. Por ejemplo, en la palabra article, tenemos una R, una T y un sonido de vocal. Por ende, no pronuncies la T. Vas a pronunciar como article, article. Por ejemplo, dirías, I read that article, I read that article, ¿ok? También podemos encontrar esto, por ejemplo, no sé si has visto series como Rick and Morty. Se escribe Morty, pero tú dices Morty, Rick and Morty. Siguiente, mortified, dirías, mortified, I was mortified. Siguiente palabra, charter, charter. Pero para sonar más cool, dirías, charter, they'll sign the charter tomorrow. Siguiente palabra, vertical, dirías, vertical. Please, draw a vertical line. Siguiente, como en clases anteriores has podido observar, si no te voy a dejar aquí el enlace, hemos visto los sonidos de LED, ¿ok? Tiene tres sonidos, obviamente. En este caso sería, alerted. Alerted. Entonces, tengo esta T, R, sonido de vocal. Alerted. Alerted. Voy a pronunciar, I've alerted the staff. Siguiente palabra, sorted. Sorted. We sorted it out. En este caso, aquí estoy pronunciando, R, de nuevo, que es la segunda regla, tercera regla que te voy a enseñar. Entonces, no te preocupes, aprende la primera, que es la T después de la R, y viene un sollo de vocal. No pronuncio la T. Una palabra más, que puede ser, party. Nunca vas a escuchar, bueno, sí escucharías, pero es más natural decir, party, party. Esto llamamos reduction, ¿ok? También tenemos, por ejemplo, el número 30. Tú no dices, thirty. Thirty. Está correctamente pronunciado, pero si quieres sonar como un nativo dirías, thirty. Thirty. ¿Ok? Como te acabo de explicar anteriormente, ¿no? Nos dice que también podemos usar en oraciones o en frases. Veamos, dice, part of, part of. Ya no es una sola palabra, part of. Podemos linkear. Entonces, aquí T, R, sonido de vocal. Part of, part of. Sort of, sort of, sort of. Expert in, expert in, expert in. Entonces, voy a tratar de leer estas oraciones contigo. It's part of the problem. Yo no digo part of, ¿sí know? Part of. It's part of the problem. It sort of, sort of. ¿Ok? Get out of hand. He's an expert in pronunciation. Voy a decir, he's an expert, experience. In his next brain, pronunciation. I want to get out the airpron time. Airpron. En este caso, olvídate, lo he escuchado anteriormente, que son más reglas que vienen a continuación. Si no, enfócate en la R-T-O. Airpron. Airpron. Experien. Experien. Soda. Soda. Puerta. ¿Ok? As I said, if you are not comfortable with integrating this into your speech, that's okay. ¿Ok? But you will hear native speakers, do it. Como dije anteriormente, si no te sientes cómodo adaptando esta forma de pronunciar, no te preocupes, está bien. Pero vas a escuchar a los nativos hablar de esta forma. So, see you in our next lesson. Lástima que ninguno puede pegarle tan fuerte como lo hace el pibe, entonces voy a decirle que se me vacunan a los guachos neos, porque ya no tienen el nivel. Estos pelotudos hacen los manos, pero no pueden acercarse, porque saben que maldita no. Tienen la mitad de lo que tengo, así que guacho, vas a ver que te cambio, acabo el tiempo. Como yo lo quiero, hermano, yo estoy contento, estos pelotudos no saben que estoy atento. Voy a ganar en todos los lugares, en todo lo que piso, en todos los eventos, no sabemos nada. Por eso, fíjate que es la palabra del invento.